En este caso vamos a hacerle el deudado Jorge Polanco En mi opinión una de las mejores cartas En el sentido de que es muy versátil Que puedes ponerlo jugando en todo el cuadro Y él es ambidiestro Así que en el caso del batear el segundo bate Y pues él tiene buen swing Y él tiene una carta que es muy parecida Que es una Topsnow que es la 96 creo Es muy parecida Lo único es que obviamente contra derechos Batea un poquito más y contra zurdos Si batea bastante Veamos como le va a Jorge Polanco en su debut Ok nos salió el chupacabras El tostada francesa Bueno vamos a ver como le va a Jorge Polanco en su debut Tiene 149 Vamos a ver si en este bateo Eso es Ale Polanco Bueno Si si lo vi De por si sacar para el 5 es fácil Lo único es que si tiene que tener mucho tiempo en sus manos Vamos Buenas Lula pared Mentira no Yo creo que el mejor fiel de la primera es Franco Vamos Eso es buen picheo Bueno Estuvimos lanzándose muy bien Vamos a ver si en la ofensiva nos acompaña Buen swing ¿Será que se va? Uf Eso es Primer turno con Ron y se fue el rival Bueno Juego 2 para Polanco Entre comillas Porque pues no tuvo un turn Ahí Se los dejo Voy a buscar entonces a ver si está en vivo Que no está en vivo Pero bueno Si algo lo pueden decir En tu biblioteca Eso es Veo que está esperando rompientes Ahora que lo pienso Eso es Se punchó Porque ¿Qué pasa? Este juego no tiene creo que retrocompatibilidad La única manera que te lo pueden dar así Retrocompatibilidad Es con Con Si compraste las ediciones especiales Bueno Primera ninja Vamos a ver si esta vez Jorge Polanco tiene un chance real Y esos videos Esos videos medio lo pueden ayudar Uf Perfect Perfect Eso es Bueno Estamos iniciando bien siempre como Kibets Racionó Ves Eso es Kibets Uf Se mantiene internet McDonald's O sea yo No, no creo que sea yo Ahora si este man ¿Qué? No Digo Voy a decir mi internet No Ah Me jodió Buen picheo Bueno Ni modo Metió un perfect perfect Y nos jodimos ahí Especialmente con esa parte del lag Soy buen picheo Orlando Lo único es que si tengo que ajustar Mal picheo Solo se punchó Uf Que mal picheo Sí Qué mal picheo Le tiré un coter al medio Ni tenía que morir el PCI Tengo que ver cuando lo hago Ese se punchó Bueno Me hicieron un jorron Porque tiré un coter al medio Así que estamos jodidos Nah De verdad Bueno Ya sé qué calibre El partido este va a hacer No, sí Mal swing mío Sí Sí lo puedes tener Pero Ah Bueno Dos buenos swings Ni modo De frente Espero que no nos joda eso en el futuro ¿Cómo se mantiene esos promedios? Está en 900 De verdad Diego, ¿cómo batea 176? 0.76 Diego, yo también Para eso tienes que crearte una cuenta en MLB En The Show Con el clásico Se fue con el clásico Eso es Eso sí Como voy perdiendo esta vuelta ¿Será que se va? Vamos Eso sí Se fue Buena creada Buen swing Eso sí Empatamos Obviamente con el que mejor Matías con Degrón Dos perfect Perfect Con Mookie Vamos bien Eso es por blanco Ah Ya me ha Me emocioné Me emocioné Me emocioné No, si con Tatin No va a todo Nada Lo saco Eh Será que eso se va Buen swing Me está trolleando Ay, vamos La saqué Yo por eso digo Hablo mal de una carta Y me metes on run Yo creo que tengo que hacer Peso para ganar De verdad Vamos Buen picheo Está esperando otro rompiente Bueno Menos Tatila sacó Y con Polanco Vamos de 2-0 A ver si este picheo sirve No creo Pero bueno Ah, bueno, sí Sirvió Ahora sí Yo no entiendo Por qué este man Tiene promedios tan bajo ¿Será que la está ahí? Ah, me la sacó Bueno, ni modo Sin PCI Bueno, ya entiendo Por qué es el 900 Ay, Gary Eso es Ay, Nando No sé qué lanzarlo Porque, digo No me va a bater ese picheo Y Taf me lo bate Bueno, lo hicieron un horrorón Sin PCI Nada que hacer Cosa del juego Vamos a seguir Bateando bien Bueno, me devolvieron El horrorón sin PCI Al menos me dieron El early con a Karon Gracias Juego Gracias Ramón Que clase de swing Yo con Gerig no fallo De verdad Yo no fallo Cuando me pongo serio Con Gerig no fallo Bueno, se fue Bueno, se fue Bueno Los piratas En un buen futuro Bueno Conclusión Jorge Polanco No fue Paila Pero al menos Pues Al menos no fue No fue ese mi bien Digo yo Digo, el problema es que Ah, bueno Ahí sacó Motel En el West Bueno, voy a vender A Gershizer Y comprar a Kluwer No sé qué bien Bueno No veo un web A ver A Gershizer Puta Kluwer Es acarísimo Bueno No importa Pero lo saqué ¿No?